Y el momentazo animal. A ver, es momentito, porque estamos hablando de una cosa que es así pequeñita, pero irresistible. Es el mangabey malenciano, cuyo nacimiento es todo un notición porque su especie está en peligro de extinción. Los mangabey son muy curiosos, se comunican con potentes vocalizaciones para avisar de los peligros del mundo y con el movimiento de sus rarísimos párpados blancos. Viven en grupos súper numerosos y aunque se pasan la vida en el suelo, se asocian con monos arborios para alimentarse de las frutas que se les caen y que cascan con sus fortísimas mandíbulas. Pues eso, que son curiosos.